Se les había apodado los canguros de Hacho, una banda de delincuentes que sustraía las pertenencias de los vecinos de la ciudad de Lima en las mañanas, tardes y noches. El Serenago de Lima, en coordinación con el grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, prepararon un operativo para capturarlos. He aquí el informe. El Serenago de la Policía Nacional del Perú El Serenago de la Policía Nacional del Perú El Serenago de la Policía Nacional del Perú ¿Lo reconoce? Ahí lo tenemos a los dos delincuentes. Señor, ¿por qué roba? ¿Se lo ha encontrado usted robando? Con necesidad. ¿Por qué roba? Con necesidad. Hable fuerte, hable fuerte. Con necesidad, porque lamentablemente no puedo conseguir un trabajo con mi antecedente. Con necesidad, porque hay un sueño que quedó un impreso de la Policía Nacional del Perú. NVito Vázquez 올�ierte… Un cargo de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Nacional del Perú hoy día y ayer el día de ayer te hemos intervenido se está puesto a disposición con personal del grupo en la comisaría de RIMA y el día de hoy sales de frente a robar de nuevo, otra vez ni siquiera te cambias ni nada de ropa y al mismo punto no entiendes, no piensas entender tú no quieres cambiar tu vida nombre completo Ríder Omar Mozambite Ramírez ¿por qué motivo se está intervenido el día de hoy? intento de robo ¿con este cuántos días seguidos son que te estamos interviniendo? tres, ayer y anteayer con hoy día contando ¿y hoy día? tres días seguidos lo único que has hecho es que amarte de casaca y sigues tratando de robar intentando robar en el mismo lugar ¿usted ha sido víctima de robos? si ¿por qué ha ocurrido los hechos? me encontraba un pacífico en la parte de copiloto en camino de homicidio y arrancharon mi celular de la parte de la ventana perfecto al momento de la intervención se ha encontrado en poder los sujetos intervenidos esta especie que es un teléfono celular de alta gama ¿qué marca de modelo es por favor? si, 2009 ¿usted lo reconoce como de su propiedad? si ¿en cuánto está valorizado? en 2000 soles así mismo ¿reconoce plenamente los dos sujetos intervenidos como autores de leche delictivo? si perfecto ¿ha recibido usted apoyo del personal Grupo Terno centro y personal de la Municipalidad de Lima? si gracias acá nadie le va a pedir especie ni dinero de efectivo lo único que se le va a pedir es que continúe con su denuncio porque el sujeto como esto no merecen estar libre le agradezco gracias muy bien agradezco mucho al serenazgo de Lima por haber intervenido y haber este haber podido devolverme mi pertenencia a mi celular en este caso gracias ya está robando está robando rápido entren en este caso Centro 10-5-7-7-1 Ya, ahí está entrando, huagayo, ha entrado, ha entrado Ya, está corriendo, está cruzando, está cruzando al puente, al puente, hacia abajo Sigue corriendo, sigue corriendo, lo tengo, lo tengo, sigue corriendo, sigue corriendo Ya, lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo